¿Qué es la globalización económica? Desde hace 25 años en el mundo, viene desarrollándose la globalización económica. Pero no son pocos los críticos que hoy dicen que ha sido una globalización a favor de las grandes corporaciones, a favor de las grandes economías, una globalización de salones que decidió acumular la mayoría de la riqueza privada en muy pocas manos. De hecho, el informe que hace Oxfam está completo con otros informes de distintas organizaciones que corroboran lo que se ha dicho. En muchos países, sobre todo en las economías más desarrolladas, por ejemplo, el 10% de las personas con mayores ingresos están capturando entre el 40 y el 50% del ingreso de cada país. Y no solamente la desigualdad se ha agravado dentro de los países, también entre los países, cuando se corrige el PIB mundial, podemos decir que 2 de cada 3 dólares de los que se producen en el mundo, lo producen las 10 más grandes economías mundiales. Es decir, el gran balance de la globalización es un aumento de la desigualdad dentro de los países y entre los países. ¿Cómo corregir? Pues las cosas hay que corregirlas donde se causan. Unas políticas que favorecen el libre flujo de capital especulativo financiero, fundamentalmente. El libre comercio desigual y legítimo, donde los países poderosos imponen sus reglas, imponen sus condiciones y hasta hacen trampa. Una globalización donde el patrimonio público prácticamente se ha menoscabado, en tanto los patrimonios privados que se han apropiado de esos patrimonios públicos cada vez son más fuertes. Hay que corregir precisamente donde se causa. Los grandes capitales tienen que contribuir y de manera decidida, tributariamente, saliéndose de los paraísos fiscales al desarrollo de los países y sobre todo los países más débiles.